Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias. Hace un par de horas se dio a conocer el dictamen de la autopsia, de la última autopsia que se practicó a Devani Susana Escobar Basaldúa. Pero esta historia no ha terminado. ¿Por qué le digo esto? Porque hay dos posturas. La del Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México que señala que Devani fallece por asfixia, por sofocación. Y aquí en Nuevo León el fiscal Gustavo Adolfo Guerrero dice que ese dictamen se integra al expediente y que todavía faltan los resultados de más estudios que aún se están practicando, que las investigaciones continúan. Pero vamos en este momento con mi compañero Roberto Uriel Torres, quien estuvo ahí en esta conferencia de prensa y nos platica más detalles. Adelante, Roberto Uriel, buenas noches. Gregorio, muy buenas noches. Pues es una conferencia de prensa que se realizó en un conocido hotel de la Avenida Constitución, en la zona centro de Monterrey, que por cierto inició con más de una hora y media de retraso. Y en esta conferencia de prensa estuvo además el papá y la mamá de Devani y Susana Escobar Basaldúa. Pero vamos a escuchar en primera instancia qué fue lo que dijo Felipe Takahashi. Él es el director del Instituto de Ciencias Forenses del Poder Judicial de la Ciudad de México, donde expone las cuatro conclusiones que se llegaron luego de esta tercera autopsia, entre las cuales se destaca, como bien lo mencionaste, la causa de muerte por asfixia, por sofocación. Vamos a escuchar. Es que se tienen los elementos suficientes, necesarios para establecer que la causa de muerte de Devani y Susana Escobar Basaldúa se debió a una asfixia por sofocación en su variedad de obstrucción de orificios respiratorios. La segunda conclusión es que el intervalo post-mortem que se estableció en base a los hallazgos macroscópicos, los signos cadavéricos, es de tres a cinco días a partir de la localización de la víctima. La tercera conclusión es el hecho de que no se encontró ninguna evidencia, ningún tipo de lesión, hallazgo que pudiera sustentar violencia sexual. Ahora vamos a escuchar qué fue lo que dijo Gustavo Adolfo Guerrero, fiscal general de Justicia de Nuevo León, quien acepta, bueno, pues esta conclusión a la que llega este grupo interinstitucional y señala que se va a integrar a la carpeta que se lleva por la investigación en la parte local aquí en Nuevo León, pero además pide no adelantar todavía conclusiones por qué todavía faltan algunos exámenes por realizarse. El dictamen médico del INSIFO se incorporará a la carpeta de investigación y el Ministerio Público con objetividad lo analizará en conjunto con el resto de los actos de investigación. Están pendientes por entregar los resultados químicos que elaboró la Universidad de Londres, entre ellos también están los que se solicitaron a las fiscalías de Coahuila y Tamaulipas, además otros especialistas médicos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, al Colegio de Ingenieros Civiles. Sin embargo, no se puede adelantar vísperas, puesto que estos médicos aún no han concluido sus dictámenes. También están pendientes estudios de cinemática de caída, toxicológicos, de grafoscopía, de grafología, entre otros. Adelante, Roberto. Bien, y el señor Mario Escobar también estuvo ahí, acompañado de la señora Dolores Basaldúa, y bueno, pues él no quiso adelantar nada, dijo que va a analizar estas conclusiones y esto que se dijo durante la rueda de prensa, en la cual, por cierto, no se permitieron preguntas, y dijo que ahorita, durante la noche, va a publicar un video a través de sus redes sociales donde expondrá sus propias conclusiones. Adelante. En conclusión, agradecer todos los trabajos que se han realizado y que se han formalizado dentro de los acuerdos que hemos tenido. Bueno, queremos decirles, mi esposa y yo, que seguimos buscando la verdad, como comentaba el fiscal, que seguimos en la lucha de saber qué fue lo que le pasó a Devani, agradecerles a los peritos que ya dieron sus conclusiones, agradecerle al doctor Mejía, que de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador ha estado presente siempre con nosotros, agradecerle al fiscal por la coadyuvación que hemos tenido para realizar todos estos trabajos. sigo o seguimos, mi esposa y yo, y queremos tener esa certeza y esa confianza, queremos seguir en este camino, creo que vamos avanzando. En un rato más, daré un comunicado de prensa que lo subiré a mis redes sociales, junto con mi esposa y se los compartiré a todos ustedes. Los acuerdos que aquí se tomaron, me parece y nos parece que han sido de mucho avance. Muchas gracias a toda la mesa y en un ratito más daremos nuestro comunicado de prensa, aunando un poquito más sobre estos temas. Muchas gracias. Bien, Roberto. Bien, pues ahí lo tenemos, Gregorio. Estamos al pendiente ahora de qué es lo que va a publicar don Mario en sus redes sociales. Por lo pronto, lo que sí nos dijo es que está de acuerdo en la causa de muerte que se determinó luego de esta tercera autopsia por este grupo interinstitucional encabezado por el Instituto de Ciencias Forenses del Poder Judicial de la Ciudad de México. Bueno, a ver si no cambio de opinión, don Mario. Ya lo conocemos. Gracias por la información. Gracias por tu reporte, Roberto Uriel Torres. Ahí están las tres voces que se hicieron presentes hoy en este mensaje a medios, porque realmente no hubo interacción, no hubo oportunidad de que los compañeros de los medios de comunicación hicieran preguntas a los que estaban ahí del otro lado, a los que se encontraban ahí en el presidium. Y pues esta, como cien se dijo, sería un avance, pero no es la conclusión absoluta de esta historia, todavía va para largo, de acuerdo a lo que dijo el fiscal aquí en el estado de Nuevo León. Ahí me entrelínea, se puede decir que admite que los dos dictámenes que surgieron en su momento, hace ya casi tres meses, pues estos no fueron satisfactorios y entonces este tercer dictamen que se presentó el día de hoy se incorpora al expediente. ¿Pero qué dice este dictamen? El tercer dictamen derivado de la segunda autopsia practicado al cuerpo de Deban y Susana Escobar Basaldua. Esto lo dice el Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Como lo escuchó usted, murió por asfixia, por sofocación. No deja clara, no es clarece si fue accidente o si hubo alguien implicado. No dice ninguna de las dos posturas o ninguna de las dos versiones. Vamos, murió por asfixia, por sofocación. Punto. Eso es lo que dice el dictamen del Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Dato importante, que no se encontraron lesiones que confirmen que hubo violencia sexual, que no murió por asfixia, por inmersión, es decir, no murió ahogada y que tenía de tres a cinco días de fallecida cuando fue localizada. En fin, esto es lo que dice el Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Estos datos con la carpeta correspondiente van a formar parte de un expediente mucho más amplio que ha venido conformando la Fiscalía del Estado de Nuevo León. Que, por cierto, el fiscal Gustavo Adolfo Guerrero presenta los siguientes datos, es decir, qué es lo que han venido realizando en estas últimas semanas. Son ya prácticamente tres meses, ¿no? A partir de la desaparición de Devani fue el mes de abril, mayo, junio, julio. Han pasado ya más de tres meses de su desaparición y casi ya son tres meses de su localización, obviamente sin vida. 311 entrevistas, 120 intervenciones de campo, 621 indicios, dijo, de los que han analizado, 355. 55 informes presentados, 74 dictámenes, 308 estudios periciales sobre análisis de los videos y más de 3 mil horas de videograbación, que son las que han sido revisadas, según el fiscal de justicia aquí en Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero. Aquí el tema es cuánto tiempo más van a tardar en concluir al 100% con estas indagatorias y si los resultados en realidad cumplirán con la expectativa, primero de la familia y después de la opinión pública, porque es un caso que evidentemente nos ha interesado a todos y ha acaparado la atención de la opinión pública, no solamente de la ciudad, sino de nuestro país y a nivel internacional. Es un caso controvertido, tristemente es la muerte de una joven de 18 años de edad, pero el manejo que se ha venido dando a través de las semanas, pues mire, ha sido algo que ha sido cuestionable y que tratan de enmendarlo y que hoy presentan un avance cuando pues de entrada esperábamos quizá que se diera una conclusión ya mucho más contundente. En fin, esto sucedió el día de hoy con hora y media de retraso, como bien lo decía mi compañero Roberto Uriel Torres, en un hotel ubicado aquí en el centro de la ciudad de Monterrey.